¡Bienvenidos a Janss al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Bienvenidos, continuamos con contenido del DLC número 16 de Dragon Ball Xenoverse 2 y en esta ocasión quiero probar algo con vosotros en un vídeo que si sale, pues quedaría muy bien y si no sale, pues nada. Como ya sabéis, tenemos un montón de cosas de los DLCs y tenemos la activación de Zellmax, una historia donde tienes que elegir entre salvar a Gamma 2 o al Android 16. Me gustaría repetir esta parte de la historia y necesito que todo el mundo le dé al botón de like, apoye el vídeo y le dé la máxima caña posible porque vamos a repetir la historia y probablemente aquí suceda algo diferente con la activación de Zellmax. En el vídeo anterior seleccionamos a Gamma 2, ahora vamos a seleccionar a Android 16, entonces sería quien fuese a por el Android, a por Zellmax, sería Gamma 2, ¿vale? Con lo cual vamos a comprobarlo para enseñaros todo respecto a Dragon Ball Xenoverse 2 y este DLC 16 y me parece una auténtica locura lo que están haciendo con este DLC, la verdad, gente. Me está pareciendo súper interesante, súper guapo y la verdad es que estoy alucinando con todo lo que estoy viendo en Dragon Ball. No solo en Dragon Ball Xenoverse 2, sino en el Kakarot, en un montón de sitios, un montón de cosas. Es interesante. Tenemos allá Fu. Cuidado con Fu. Está un poquito... Fu está un poquito... Un poquito... Vale, viene Zellmax. Esto ya lo habíamos visto antes, anteriormente. Se vuelve un poco loco. Vale. Ni me transformo en bestia ni nada, ¿eh? Ni me transformo en bestia ni nada, gente. Viene a por mí, ¿eh? Me da igual. Vamos. Va saca por mí, ¿eh? Me ha dado. Pelear contra... Qué golpe me ha dado, ¿no? Menos mal que ha salido la... Se ha cortado la pantalla y se han ido los dos gamas, sino... Vaya tela. Me ha dado. Vale. Recargo el ki. Vale. Vale, ya lo tengo. Perfecto. Y ahora es el momento de lanzarle... Lanzarle de todo, tú. ¡Vamos! Ahí viene el Andor de 21. Vale. Bueno, la victoria es nuestra... Permíteme dudarlo, compañero. Permíteme dudarlo, compañero. Ahí voy yo. Ni bestia ni nada, ¿eh? Ni modo bestia ni nada. Y voy a tope. Uf, le quito mucha vida. Bueno, ahora no le quito nada. Vale, no le puedo quitar nada ahora. Estamos todos pegándole, ¿eh? Todos. Todos pegándole. Pero bueno, no pasa nada. ¡Ay, ay, ay! Me voy de aquí. Si me da una bolita de estas... Me hace mucho daño. Hace mucha pupa estas bolitas, ¿eh? Yo me curo, por si acaso. No puedo. Ahora. Me ha dejado todo loco ahí. Vale. Vale. Vale, ahora vienen estos dos. Hemos seleccionado Gamma 2. Vamos a detener ahora al Android 16. Aquí podéis seleccionar dos. En el primer episodio hemos seleccionado Gamma 2. Nosotros ahora vamos a intentar detener al Android 16. A ver qué es lo que pasa en la historia, en la línea temporal. Probablemente a lo mejor no pase nada, pero siempre en los DLCs pasan cosas de estas, ¿no? Vale, viene Gamma 2. Vale, como en Dragon Ball Super Super Hero. Como en Dragon Ball Super Super Hero. Tenemos un cambio de escena aquí. Fuse ha quedado todo loco. ¡Hala! Lo ha destrozado del brazo y todo, ¿eh? ¡Hala! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Intentas que te maten a ti también? ¡No es un hombre! ¡Viva! ¡Hala! 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 Wow What? I mean, oh, Hanson Gunsson Ollo Buah, lo ha reventado Vale, no sale el modo bestia Pero sale esta animación Pues bueno, que no está mal, vale Oye, no está mal, eh La cinemática Está repleto de cinemáticas esto Gamma 2 Pobrecito Me encantan las CGI's del Xenoverse Siempre me han gustado las CGI's del Xenoverse Siempre, 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 siempre Siempre me han gustado las CGI's del Xenoverse Ganamos una S Y bueno Este es el final un poquito alternativo De Dragon Ball Xenoverse 2 De esta fantástica historia del DLC número 16 Gracias por tu sacrificio Creo que teníamos la idea equivocada sobre vosotros Lo mismo, amigo Vuestro compañero dio la vida por proteger la tierra No pudimos evitarlo Pero estoy seguro de que volverá a hacerlo si pudiera Eso es lo que hacen los héroes El 21 Vale Haremos todo lo que podamos en el futuro Sí Android D16 Gamma 1 Doctor Hiddo Y todos vosotros estáis juntos En esto Gracias a todos Supongo que Bulma y sus amigos no eran una organización malvada Quizá el escritor de Red Ribbon se haya equivocado Bueno, lo investigaré Se lo debo a Gamma 2 al menos Bien, siento la confusión Creo que es ahora el momento que pueda volver a entrenar Llegado el momento Debo poder mantener a Pan, Videl y los demás a salvo Eso quería oír Te ayudaré cuando haga falta Doctor Fu llegó muy tarde Dijo que ayudaría con la limpieza Vale, al final siempre vamos Al mismo sitio, creo, ¿no? Vamos a Fu Vale Volvemos a Fu Pues nada, chicos Esta es la historia alternativa No sé cuál es la original Porque podríamos El vídeo anterior Tenemos a Gohan Bestia Aquí también hay cosas que Están bastante bien Yo creo que la original Es el primer vídeo que hemos subido Del final Y esta es La alternativa Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado Y nada, como siempre un buen like Seguidme en el canal secundario oficial Y demás Muchísimas gracias por estar aquí Nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto Hasta la próxima, Sayans Chao ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero Porque vas a disfrutar de un canal Con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía no te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Sayan Y suscríbete Gracias por ver el video.